La gran ciudad de Nueva York vuelve a estar en el candelero mediático. Mike D'Anthony, el entrenador que puso a jugar a Jeremy Lin y que lamentablemente tuvo problemas con Carmelo Anthony, dejó este miércoles de ser la cabeza visible de los Knicks. Antes del partido, el revuelo entre los periodistas mostraba la realidad de la situación. Estrés por cubrir esa noticia. En el vestuario, caras serias y miradas bajas. A nadie le gustaba la situación. En rueda de prensa, Mike Butson fue presentado como entrenador interino de la franquicia de la Gran Manzana. En esa sala de prensa, ni siquiera Spike Lee quería perderse la noticia. Una noticia que sorprendió incluso al propio Butson. El nuevo entrenador Nick se puso manos a la obra para enmendar la situación del equipo y meterse a final de temporada en los play-offs. Las expectativas aún están altas y todavía tenemos una gran oportunidad de hacer algo especial aquí en Nueva York. Y voy a mantener a estos chicos a cargo de eso, ser el entrenador. Y el comienzo de la noche. Hay algunas cosas que se cambiará mientras que se mueva. Pero estoy muy emocionado por ser el entrenador aquí y voy a hacer lo más de eso. Los Knicks ganaron a unos Blazers desaparecidos en la cancha y los ánimos volvieron al vestuario neoyorquino. Tras un día de locura, la calma vuelve a instaurarse en una de las franquicias más alocadas de los últimos años. El grado mediático que tiene Nueva York, yo creo que ningún equipo de la NBA lo tiene. Es un equipo que siempre está en ebullición, siempre hay cambios. Lleva unas cuantas temporadas, quizás una década, que no repiten jugadores más de dos años. O los que repiten están siempre con cambios o lesiones, también no han tenido mala suerte. Lo cierto es que tiene un gran equipo. Y aunque es muy difícil jugar allí por la gran presión que hay, yo creo que es un buen equipo para mirar al futuro. Con el descubrimiento de Jeremy Lin y con Amar Studemeyer, Tyson Carler y Carmelo Ansoni, que es un all-star. El vestuario. Ya piensan dejar atrás los problemas y pasar página a la que fue la estancia de Mike D'Antoni junto a Carmelo y compañía. Es un desappointe. Yo creí, conocí a mi compañía, hablé con él en el summertime. Yo sabía que iba a venir aquí como un agente, y todos los días hablábamos. Yo entiendo el sufruttador, todo lo que estaba pasando, lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando, como yo digo, lo respeto su decisión. Lo que me sentía que fue lo mejor para el equipo. Y al final de la día, es lo que se puede hacer.